Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar invitarlos a sacarse el barbijo, aquellos que lo deseen, de acuerdo al protocolo médico, una vez que está cumplida la distancia, aquellos que tengan deseo de retirarse el barbijo lo pueden hacer. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los presidentes, vicepresidentes, secretarios de los bloques políticos de este Parlamento, a los secretarios legislativos, agradecerle a los funcionarios administrativos, técnicos, informáticos de esta casa que a lo largo de los últimos 30 días vienen trabajando a pesar de la pandemia para que podamos empezar a desarrollarnos en esta nueva etapa o en esta nueva era que nos toca vivir, que es la del teletrabajo. Una etapa que vamos a tener que aprender a transitar con la humildad de saber que estamos aprendiendo. Hoy muchos de nosotros nos reíamos por la dificultad que uno u otro tuvo que vivir para llevar adelante el logueo, el uso del VPN, los comentarios internamente en nuestros bloques y el pedido a la mesa de ayuda en el marco de este aprendizaje que representa esta sesión de capacitación de la ley Micaela, pero que también es de alguna manera una prueba del sistema. Agradecerle también a todo el personal de esta casa que se adaptó a trabajar de la manera que nos marcaba el momento. Y creo además que es una enorme oportunidad y lo veíamos los otros días cuando la Comisión Bicameral de DNU sesionaba, pasaba a cuarto intermedio, volvía a sesionar y dictaminaba alrededor de los decretos de necesidad y urgencia usando la firma electrónica, aprendiendo a usar el token, aprendiendo a utilizar los expedientes electrónicos. De alguna manera creo que es una enorme oportunidad para este Parlamento, para la democracia argentina, de abrazar la tecnología e incorporar la tecnología a esta democracia del siglo XXI. Creo además que es transmitirle todos los bloques políticos, la presencia de cada presidente y autoridades de bloque en el recinto, nos permite transmitirle a todos los argentinos la tranquilidad y la seguridad de que la democracia no se detiene a pesar de la pandemia, que al contrario, seguimos trabajando y a lo largo de los últimos 30 días en comisiones y sesiones informativas, 15 ministros, 5 secretarios de Estado y más de 227 diputados trabajaron alrededor de temas centrales como el transporte, las repatriaciones, el comité de emergencia con el Ministro de Salud y las distintas herramientas que puso el Ejecutivo a disposición de los argentinos a lo largo de la pandemia. Y creo que la posibilidad que tuvimos, además, junto con todos los presidentes de bloque de la videoconferencia de trabajo con el Presidente de la República, además de la reunión que en algún momento hicimos en la Casa Rosada, muestra la voluntad del Gobierno y del Presidente de escuchar a todos y de tratar de trabajar en conjunto en el marco de la pandemia, que es lo que esperan todos los argentinos. Viene un tiempo en el que tenemos que aprender qué es firma digital, qué es token, qué es VPN, pero sobre todas las cosas viene un tiempo en el que les pido nos tengamos la paciencia, eliminemos las desconfianzas y trabajemos todos juntos en el aprendizaje de esta nueva herramienta que nos permite mostrar a los argentinos que tenemos la madurez de manera presencial cuando nos lo permite el contexto y de manera remota cuando el contexto no nos lo permite seguir trabajando para brindarle soluciones a cada uno de los argentinos. Quiero agradecerle además de manera muy especial a nuestra Ministra, a Eli Gómez Alcorta, porque la verdad es que aprovechar esta sesión de prueba para capacitarnos en la ley Micaela realmente es muy importante. Sé que están acompañándonos de manera virtual también o de manera remota a las autoras de la ley, les agradezco mucho. Y sabiendo lo que representa en este contexto de encierro, de aislamiento, situaciones como la violencia de género en el marco de la convivencia a la que nos obliga el proceso de aislamiento, es muy importante que aprovechemos esta capacitación para nosotros mismos, pero también la aprovechemos para contarle a la sociedad todas las herramientas que el Estado tiene para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género, de violencia familiar, para romper ese sistema que muchas veces se desata en familias argentinas de violencia intrafamiliar, que por temor, por miedo, por falta de herramientas, muchas mujeres no se animan a denunciar. Creo que tenemos una oportunidad enorme además para dejarle un mensaje a los millones de mujeres argentinas o de familias argentinas que creen en la relación sana, en la relación de diálogo y de respeto, pero sobre todo a las muchas mujeres que son víctimas de violencia tenemos la oportunidad de decirles no tengan miedo, está el Estado, anímense a denunciar, anímense a salir a romper ese cerco que muchas veces el temor o la cultura patriarcal les fue imponiendo a lo largo de los años. Y agradecerle y pedirle unas palabras al papá de Micaela que a la distancia también nos está acompañando y que de alguna manera dio en su pelea, en su lucha y en la instalación definitiva del tema nos dio el mensaje a todos los argentinos de que estábamos frente a la oportunidad de tener una ley que le diera a los argentinos y a las argentinas la herramienta para poder protegerse. Así que con mucho respeto le voy a pedir que nos dirija unas palabras.